Hola, amado ser de luz. Te doy la bienvenida a esta meditación guiada para lograr una regresión a vidas pasadas. Sería recomendable que busques un lugar cómodo donde no se interrumpa la meditación. Puedes ponerte en la posición que más te guste. Esta práctica te ayudará a encontrar respuesta a sucesos que la mente racional muchas veces no puede contemplar. Puedes repetir la meditación tantas veces como lo desees, esto hará saber a nuestros guías y seres de luz, esos que nos protegen y acompañan, que tu ser anhela recordar, sanar y evolucionar. Pero cada alma tiene un propósito y un tiempo adecuado, el cual no se puede apresurar. Por esa razón lo mejor es confiar y soltar, para que cuando la conciencia esté lista, se pueda ver con claridad. Aquí comienza la meditación. Comienza por concentrarte en tu respiración. Cierra tus ojos. Con cada respiración, internate más y más. Profundiza en un estado sereno, relajado y hermoso. Ve sumiéndote cada vez más hondo. En ese estado, concéntrate en tu respiración. Esta manera de respirar se la llama respiración yógica. Es una técnica muy antigua. Ve cada vez más profundo y más hondo con cada respiración. Mientras realizas esto, relaja todos tus músculos. Y siente cómo vas más y más profundo. Relaja los músculos de tu cara y tu mandíbula. Mucha tensión es almacenada en esta área. Relaja todos los músculos de tu cuello. En este lugar, se almacena mucha ansiedad y tensión. Muchos seres sufren de dolores de cabeza, provocado por el grado de malestar en el cuello. Porque mantienen fuertes niveles de tensión en esta área. Relaja completamente estos músculos. Relaja ahora los músculos de tus hombros. Permite que se sientan livianos, sueltos. Totalmente relajados. Hay seres que caminan como si cargaran sobre sus hombros todo el peso de este mundo. Estas personas mantienen gran tensión y rigidez en estos músculos. Relaja ahora los músculos de tus brazos y de tu espalda. Tanto los de la parte superior como los de la parte inferior de tu espalda. Relájalos completamente. Relaja los músculos de tu estómago. De modo que tu respiración se mantenga completamente relajada, profunda y armoniosa. Y, por último, relaja los músculos de tus piernas. Relaja ahora, completamente, los músculos de todo tu cuerpo. Soltando, profundizando y confiando en que estás completamente a salvo. Estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y completamente cuidado, completamente cuidada. Siente como vas cada vez más hondo y más profundo. Ahora, visualiza una hermosa y sanadora luz blanca proveniente del cielo que se acerca a la parte superior de tu cabeza. Ingresa ahora en tu cabeza y comienza a esparcirse por todo tu cuerpo. Desde arriba hacia abajo. Esta luz divina penetra en tu cerebro, en tu sistema nervioso, y todo lo que toca comienza a brillar con la energía del amor. Esta es una poderosa luz sanadora y relajante. Es parte de la luz que está sobre tu ser y te rodea. Y fluye hacia abajo, entre los músculos internos y los huesos de tu rostro. Por tu mandíbula, por la parte posterior de tu cabeza. A medida que va profundizando y fluye dentro de tu cuello, va relajando todo músculo y nervio que se atraviesa en su camino. Ahora, pasa por tu garganta y suaviza el interior mientras continúa sanando cada célula de tu cuerpo. Continúa ahora bajando por tus hombros y brazos. Va sanando y relajando cada músculo, cada fibra y cada célula de tu cuerpo. Llegando a tus manos y tus dedos, mientras tú te adentras más y más profundo. Circula desde tus hombros hacia la espalda, aliviando y relajando todos esos músculos de tu cuerpo. Al igual que tu columna vertebral, alojada en esta región. Ahora, continúa por tu pecho, abrazando los pulmones. Estos responden con un brillo magnífico y retornan al estado de salud, sanando. Continúa hasta llegar a tu corazón, armonizándolo y liberando la mágica energía que se encuentra en este lugar. El corazón, sana y en agradecimiento, comienza a irradiar luz a cada una de las venas de tu cuerpo, bañándolo con un bálsamo de amor. Esto provoca en tu ser una sensación de paz y plenitud que eleva tu vibración a su máxima capacidad. Concéntrate en mi voz, dejando que cualquier otro sonido o distracción únicamente te ayude a profundizar más, en un nivel de relajación, a medida que se desvanezca. La luz llega a tu estómago y la zona del abdomen, llenando todos los órganos internos de sanación y aliviando cualquier malestar. Relajando los nervios que se alojan en este lugar. La luz continúa bajando y se aloja en tus piernas. Esta maravillosa luz, relajante y sanadora, va llenando cada célula, cada fibra de tu cuerpo, con su amor. Va abrazándote y te invade la paz. Va eliminando todo malestar, dolencia o enfermedad. Y restaurando cada tejido, cada órgano, cada célula. Llevándolo a su vibración original de salud perfecta. Esta maravillosa luz, ahora se encuentra en tus pies y tus dedos. Relajando y sanando, esta parte tan importante, ya que es la base de apoyo, de todo tu cuerpo. Esto provoca, que tu ser se llene de luz y paz, entrando en un estado de armonía y relajación profunda. Con una serenidad, más allá de lo que las palabras pueden expresar. Déjate llevar a una mayor profundidad. Visualiza ahora, esta majestuosa y divina luz, rodeando la parte exterior de tu cuerpo. Como si estuvieras en una burbuja o en un orbe de luz. Y esto te protege. Ningún suceso puede alcanzarte, a través de esta poderosa luz. Lo único que puede atravesarla, es la energía positiva del amor y la piedad. Esta luz, suaviza y repara las células de tu piel, relajándote y llevándote, a profundizar más y más. Hasta alcanzar otro nivel. En unos instantes, voy a iniciar una cuenta regresiva, comenzando con el número 10, hasta llegar al número 1. Con cada número descendente, déjate sumir más y más profundamente. Tan profundamente, que para cuando lleguemos al número 1, te hallarás en un estado de profunda paz, relajación y tranquilidad. Tan profundamente, que tu mente, no se limitará por las barreras del espacio y el tiempo. Tan profundamente, que podrás recordar todo, cualquier experiencia que hayas tenido, sin importar el tiempo pasado. Tan profundamente, que podrás experimentar todos los niveles de tu ser multidimensional. 10, 9, 8, vas más y más profundo, con cada número en retroceso. 7, 6, 5, profundo, más profundo. 4, 3, tan profundo, tan sereno, tan relajado y calmado. 5, 2, ya estamos muy cerca. 1, muy bien. En este magnífico estado de paz y relajación, imagínate a ti mismo, a ti misma. Visualízate, descendiendo por una hermosa escalera. Descendiendo, descendiendo. Cada vez más profundo. Aumentando con cada escalón, la profundidad de tu nivel. Y cuando alcanzas el final de las escaleras, frente a ti, vislumbras un esplendoroso jardín. Un jardín de amor, paz y serenidad, pero, sobre todo, de mucha seguridad. Avanza hacia este hermoso jardín. Es un lugar, colmado de majestuosas flores, árboles y plantas, como senderos, con sitios preparados para descansar. Elige un lugar para descansar. Deja que tu cuerpo repose sobre este manto de paz, mientras continúa sanando, con la luz de paz y sanación que invade todo el lugar. Tu cuerpo comienza a relajarse aún más y se bañará de luz amorosa sanadora, recuperándose y rejuveneciendo. Luego de esta gran experiencia, te sentirás maravillosamente. Te sentirás lleno, te sentirás llena de majestuosa energía. En este momento, te sientes muy bien, en una plenitud y serenidad difícil de expresar. En estos momentos, los niveles más profundos de tu mente comienzan a abrirse. Eres capaz de recordarlo todo. Ahora, vayamos atrás en el tiempo. Mientras te mantienes, profundamente relajado, profundamente relajada, en una calma absoluta. Permite que tu mente más profunda, elija un recuerdo de tu infancia. Si lo sientes, puedes mantenerlo como un grato recuerdo, aunque solo tú, puedes decidir. Si percibes, en algún momento, una sensación de incomodidad, simplemente, debes percibirte nuevamente en el apacible jardín. En completa paz y seguridad, ya que tú, tienes el completo control de la situación. Si lo deseas, tienes la posibilidad de permanecer flotando sobre esa escena. Percibiéndola, como si estuvieras a la distancia. O puedes, de igual manera, participar vívidamente en ella, sentirla en presencia plena. Contemplando cada color y detalle, así como los sentimientos que en ti despierta. Tú tienes el poder de elegir. Regresa a tu infancia. Elige un recuerdo. Puede ser cualquier cosa, no necesariamente, tiene que ser algo que tengas en mente. Puede ser algo, que estaba en el baúl de los recuerdos, desde hace muchísimo tiempo. Persiste allí, durante unos momentos. Percibiendo intensamente, cada recuerdo, sintiéndolo, cada vez con más fuerza. Trayendo para esto, a todos tus sentidos. Ahora, vamos un poco más atrás. A una edad, más prematura. Cuando eras un niño, una niña, o tan solo, un bebé. Y elige otro recuerdo. Permite, que se manifieste en tu mente, con intensidad, utilizando el poder, de tus magníficos sentidos. Contempla el sonido, las imágenes y las sensaciones corporales, estando en plena presencia de tu recuerdo. ¡Vivelo! ¡Vivelo! No olvides que, si así lo deseas, puedes visualizar sobre la escena, como si flotaras. Como también, si percibes incomodidad, puedes retornar al jardín. Es muy importante, que no trates de comprender, si esta experiencia, es parte de tu imaginación, de sueños, o de recuerdos reales. Todo esto, es producto de tu mente, por consiguiente, es importante. Esto, es parte de ti, por lo que puede estar sujeto, a lo que hemos nombrado anteriormente. Esto, es algo muy valioso, y digno de experimentarlo. Es una experiencia sanadora, permítete la oportunidad, de experimentarlo. Mantente, en una quietud y serenidad absoluta, experimentando, como en una gran obra de teatro, esta experiencia de tu memoria. En este momento, no hay límite para tu memoria. Puedes recorrer, tanta distancia como prefieras. En esta vida, puedes volver a tu infancia, a tu nacimiento, e incluso, si lo prefieres, puedes regresar al vientre materno. No existe límite. Y tú, ahora, puedes recordar todo. Si deseas ir más lejos, podremos hacerlo ahora. Percibete, nuevamente en el jardín. De repente, te encuentras frente a un gran espejo, majestuoso y de un tamaño, sin igual. Este espejo, irradia luz. Al contemplar en este espejo, puedes percibir, las imágenes de muchos otros espejos. Y en el reflejo, de cada uno de estos espejos, te percibes a ti mismo, a ti misma, en un espacio y un tiempo, completamente diferente. Puede ser en un espacio, o en una dimensión diferente. Como también, en otra vida. Si tu ser lo desea, puedes retornar a esas épocas, como esos lugares, y recordarlos. A medida, que comience mi cuenta regresiva, desde el número 5, hasta el número 1, siente que van regresando los recuerdos. Que vas ingresando, hacia uno de estos mágicos espejos, que te adentras en uno de estos reflejos. Al transitar por estos espejos, puedes percibirte en muchos lugares y tiempos diversos. Tienes la posibilidad de percibirte con diferentes vestiduras a las que utilizas habitualmente. Tu persona, puede percibirse muy diferente. Uno de estos espejos, te atraerá por demás, invitándote a ingresar y percibir una de estas vidas. Esto, tiene el poder, en muchos casos, de ayudarte a comprender, o explicarte, algún suceso, problema o síntoma, como un atributo, un sentimiento o una relación, como también, un hábito muy especial, que no podías comprender. Permite, que tu ser, sea atraído, hacia uno o varios, de estos reflejos. Y, mientras yo realice, una cuenta regresiva, desde el número 5, hasta el número 1, ingresa en el espejo que hayas elegido. Si, al realizarlo, notas alguna incomodidad, simplemente recuerda, que puedes percibir desde la distancia, o también, permanecer flotando sobre la escena. Es como si percibieras, una obra de teatro magistral, en la cual, puedes actuar, siempre que tu corazón y tu ser, lo deseen en realidad. Lo verdaderamente importante, es la experiencia. A medida, que inicie la cuenta regresiva, ve hacia el reflejo del espejo, por el cual, tu ser se sienta atraído. Para ayudarte a entender. Y, de esta manera, puedas superar los acontecimientos, o estancamientos inconscientes, que no te permitían, que no te permitían, estar en paz y tranquilidad, disfrutando de alegría, en tu vida actual. 5 4 3 Acércate al espejo, por el cual, tu ser se siente atraído. 2 Ya casi, está a tu alcance. 1 Estás, dentro de él. Percibe tu cuerpo, si es que estás, manifestado corporalmente. Enfoca tu atención, hacia tus pies, percibe tus calzados. Puede, que percibas los pies descalzos, como también, puedes tener otro tipo de calzados. Sin importar tu género, dado que, en cada vida, el espíritu envuelve al cuerpo, con una personalidad única, y no necesariamente, el mismo sexo. Ahora, trata de percibir tu cuerpo, desde la parte inferior, hasta la parte superior. Presta atención, a cada pequeño detalle. Mira tus extremidades superiores, contempla el tamaño de tus manos, el color de la piel. Y, observa tu entorno, el lugar donde te encuentras. ¿Es una zona poblada? ¿Estás en una época, conocida para ti? ¿Percibes otras personas? Descubre tú mismo, todo lo que te rodea. Permite, que una fecha, aparezca en el visor de tu mente. ¿Dónde te encuentras? Recuerda, que puedes deslizarte hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. Ve ahora, a los eventos más importantes, de esa vida. Tómate todo el tiempo, que consideres necesario. Y, en tu recorrido, encuentra las respuestas. Presta mucha atención, a los detalles, a las vestimentas, al aspecto, de todo lo que te rodea. Tu mente, será capaz de recordar todo, lo que sucede en esta maravillosa experiencia. Muy pronto, debemos regresar. Contempla, como estás retornando de este tiempo, o de los lugares magníficos, a los que tuviste la posibilidad de vislumbrar. Y continúas tu viaje, hasta llegar al jardín. Tu envase corporal, ha estado en reposo, en completa paz, regenerándose y sanando. Y ahora, es momento de despertar. Para esto, volveremos a la realidad actual, con una cuenta ascendente, desde el número 1, hasta el número 10. Cuando pronuncie el número 10, podrás abrir los ojos. Tu ser, se encontrará alerta y despierto, teniendo control pleno, tanto de tu mente, como de tu cuerpo. Sintiendo, una paz y frescura natural. Como una relajación, sin igual. Con tu ser, lleno de energía sanadora, de amor y felicidad. 1 2 3 Con cada número ascendente, tu ser, está más alerta, más despierto. Sintiendo la plenitud, en todo tu cuerpo. 4 5 6 Cada vez, más y más despierta tu ser, sintiendo la plenitud, del momento presente. 7 8 9 10 Mi nombre es Diego Le Verone, y me siento bendecido, al acompañarte en este maravilloso viaje espiritual. Espero que mi trabajo, te ayude a recibir bendiciones y encuentres la paz, durante todo el camino. Si tu corazón lo siente, puedes compartir, regalar un like y suscribirte, para ayudar a este humilde servidor, a continuar con esta gran labor. Mi alma saluda a tu alma. 11 12 14 14 15 15 15 15 15 16 16 18